Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos, del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos, de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, A mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, Este es el heredero, matémoslo, para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? ¿Hará que esos malvados tengan un fin miserable? Respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿No han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y nos deja maravillados? Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta.